Ahí está el papá jugando con el niño, el papá jugando con el niño, aquí está la otra mamita, me saca la mano, y esos chiquitos juegan a las escondidas con el papá, ahí vienen estos chifladitos, miren, 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 le pasa por allá, miren estos chivos, miren los otros, miren los trescientos cocos, miren estos, miren estos. ¡No! ¡No! Allá va a jugar. Ya se le esconde el papá. ¡Ja, ja, ja! Ya le llama la mamita. Y miren ese chiflado. Ay, miren este chiflado. Y el otro, dice, ¡No, vean! ¡Ja, ja, ja! Y el papá ya pensó que había otro. Ya lo esguido. Y ya lo esguido que están los dos afuera. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja!